Desde que Dionisio Udeili oyó el griterío de las gaviotas, sintió la cercanía de la muerte. Revoloteaban histéricas sobre las pequeñas embarcaciones del puerto, anunciando al aire estancado de la bahía la presencia de un cuerpo sin vida. No soplaba ni un suspiro de brisa y la marinerte refugía como si fuera plata al sol. Caminó por el paseo marítimo arrastrando su pierna rígida. Saltó a la arena negra de la diminuta playa y cruzó por entre la maquinaria de las obras del nuevo muelle. Reconoció a los guardias que contenían a los curiosos y se identificó como cronista del periódico. Al final del espigón encontró al grupo de autoridades. Levantó la vista al cielo, molesto por los graznidos, y se sorprendió de lo oscura y espesa que se veía desde allí la extraña nube tormentosa, que hacía unos días había surgido en mitad del cielo límpido. Saludó al alcalde con un ademán y se asomó con cuidado al pretil de la plataforma, hasta que vio el cadáver blanco e hinchado del doctor Mauricio Santos Padrón. Flotaba de medio lado, retenido entre dos postes de madera, mientras los peces se daban un festín con las tripas que le salían del vientre, yendo y viniendo con la marea como si fueran algas verdes. Aún con las ropas puestas, se podía adivinar el corte profundo que lo partía en dos. La noticia de la aparición del muerto extendió la alarma por la minúscula ciudad, como si se tratara del fin del mundo. Y no era para menos. Hacía apenas un mes que se había confirmado la visita de su majestad el rey, Alfonso XIII. Y todos se habían volcado en los preparativos para tamaño evento. El nerviosismo entre las gentes se incrementaba a medida que se aproximaba la fecha señalada. Y este suceso singular, ya de por sí desgraciado, ponía en peligro el buen desarrollo de los actos organizados para recibir a tan ilustres autoridades. Muy escasas habían sido las muertes violentas en aquella tierra de paz. Morían, sí, hombres jóvenes incluso, por accidentes y enfermedades, como aquel muchacho aplastado hacía poco allí mismo, en las obras del dique, por una roca traicionera. Pero sí, a tres semanas de la llegada del rey, se probaba que lo del célebre doctor había sido un acuchillamiento, un asesinato. Todo cambiaba de cariz. ¿Y si se suspendía el trascendental encuentro? ¿Y si decidían que mientras un asesino anduviera suelto, el regente no pisaría aquel lugar? ¿Volverían a estar otros cuatrocientos años perdidos en el océano? Esa misma era la preocupación del alcalde Federico Abreu Brito, hombre impasible donde los hubiere, a quien el suceso del doctor le había dejado sin embargo el aire de la consternación en su rostro famélico. En sus cuatro años de mandato no había tenido que enfrentarse a un hecho tan lamentable y de semejante barbarie como aquel. La vieja ciudad había sido siempre apacible. La vida transcurría con tal lentitud y pesadez que llegaban a pensar que el tiempo allí se había olvidado de pasar. De la tierra civilizada conocida, aquel era el paraje idóneo para envejecer, decía, pues no se enteraba uno hasta que era irremediable. Varios meses después de cumplir los cincuenta y ocho años, él mismo se vio una mañana ante el espejo las arrugas que estorbaban el afeitado matutino. Hubiese jurado que el día anterior no tenía tantos surcos en la cara, ni tantos pelos blancos asomándole por la nariz y desbordando las orejas, tampoco aquellas ojeras de insomne ni los dientes tan amarillos. Entonces se dio cuenta de lo que había pasado durante la noche y se lo advirtió a su mujer, Carmela Bartola, cuando se sentó a desayunar. Fíjese bien en mí, pues a partir de hoy soy un viejo. Federico Abreu Brito era el hombre más flaco de cuanto se hubiese tenido conocimiento. Apenas unos huesos con forma humana dentro de un traje holgado, como un espantapájaros esquelético que se moviera por algún extraño artilugio. Siempre había sido así, y su carácter se había forjado para contrarrestar aquel déficit de masa corporal. Lo que le faltaba de presencia física lo suplía con nervio y talante. De modo que a pesar del desasosiego por encontrar un muerto en su muelle, y justo en aquel momento, no tuvo problema en controlar la situación. En cuanto uno de los trabajadores del puerto dio el aviso, puso en marcha lo que tantas veces había imaginado. Solía decir que a falta de acontecimientos relevantes había que emplearse al menos en las conjeturas, pues con algo tenían que entretenerse. Aquella mañana de marzo de 1906, sin embargo, el suceso era tan real que de la falta de costumbre casi vomita el desayuno al verle la cara lívida al doctor. Nada más reponerse del vaído, mandó alejar a los curiosos e hizo llamar al delegado del gobierno y al juez para que procedieran al levantamiento del cadáver. De la preceptiva autopsia forense se encargaría el subdelegado de medicina, el doctor Julián Van Bombergen, colega del difunto, que había acudido al muelle desde el primer momento. A mediodía, cuando el sol aún no se había ocultado tras la nube de tormenta que se había materializado sobre sus cabezas, el alcalde se dirigió al médico, con quien tenía confianza por haber compartido reuniones y debates. Buscando su complicidad, lo cogió por el brazo y lo llevó aparte. Entonces miró al océano, haciendo un gesto con la barbilla. «¿Usted cree que el horizonte está hoy más lejos?» «No sabría qué decirle». «Pues yo pienso que sí, sin duda. Seguro que ya nos hemos desprendido del fondo y navegamos a la deriva. ¿A dónde iremos a parar?» Se unió a la conversación el periodista Audeili, que había estado atento a cómo sacaban del agua el cuerpo destripado del doctor Santos Padrón. Lo hacían rodar por la escalinata preparada para el desembarco del rey y lo envolvían en mantas de saco. Se acercó al alcalde y dijo con un suspiro «Sólo queda una cosa por decir». «Ora pro nobis», dijeron los tres al unísono.